El estado de la república que cubre es el más grande de la república mexicana, el estado de Veracruz. Ahí en el estado de Veracruz, nuestro compañero Sergio Lara nos informa. En la comisión de quejas y denuncias se determinó bajar más de 22 spots de todos los partidos políticos a nivel nacional por diversas circunstancias. Señor consejero del INE, Julio Roberto Ruiz Aldaña, el integrante del Instituto Nacional Electoral, INE, dijo que uno de todos los casos es el que se presentó en la entidad veracruzana, donde se bajaron los spots de Morena en Veracruz. El jueves pasado sesionó la comisión de quejas y denuncias y por supuesto que por mayoría de dos votos a uno, yo voté en contra, determinaron la mayoría de integrantes de la comisión que se bajaran dos spots de Morena en Veracruz. El consejero del INE, Julio Roberto Ruiz Aldaña, precisó que en este caso de la entidad veracruzana, el PRI denunció que los candidatos no aparecían en los spots promocionales en la entidad. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara.